Hola, yo soy Ivana, soy Ana Roseli, soy de Najira. Mi nombre es Julia, mi emprendimiento es Calata. Y Najira es una marca que ofrece juguetes didácticos de mayor parte de tejidos a crochet para las primeras infancias, especialmente de 0 a 6 años. Hago ropa, el plan de cuando empecé Calata es para que la ropa sea sin género, que cualquiera que quiera usar la ropa la puede usar, y además que tengan estampas originales y sean propias. Y bueno, como docente sé que el plástico no aporta nada a los sentidos, como que es todo lo mismo, todo igual. Y empecé a crear los mismos juegos de dramatización, tejidos a crochet. La ropa urbana, pero también versatilidad, por ahí las calcitas tienen un diseño que la pueden usar a la noche, por ejemplo. También las calzas que no sean solamente para mujer, sino que el chico que desea ir a correr con las calzas también se la pueda poner. Sí, ser docente justamente me dio el pie a saber, por la sensibilidad etaria en la que están, poder armar algo acorde a la edad. Sé, por ejemplo, que los primeros meses tienen toda una conexión con lo bucal, entonces hago zonajeros, mordillos, que es lo que ellos necesitan. Además me gusta mucho coser, así que arranca por ahí. Y en realidad coso desde hace mucho tiempo, pero hace más o menos 3, 4 años que se origina calata, como formal y ya con un diseño propio, con un nombre, con un logo. Los juegos didácticos que ofrezco son de pesca, que ayudan en la motricidad fina. Justamente el juego de pesca viene con dos cañas, con imanes y 10 pececitos. Y la idea es poder embocar el imán con el imán y trabaja toda la motricidad fina, que parece que es algo sencillo y a la hora de implementarlo no lo es. En Calata vendemos calzas, jogging, bermudas, remeras, buzos, camperas. Después tenemos accesorios como colitas, top deportivos también, miro. Y en el verano hacemos mallas. Yo me enteré de Impulsarte a través de las redes, sigo a Cultura y a la Muni por Instagram. Ya me había enterado el año pasado y en realidad me enteré un poco tarde. Me inscribí, pero sabía que ya estaba lleno y no quedé. Entonces este año cuando vi la publicación dije, no, bueno, vamos a agendarlo. Y bueno, el día que salí en la inscripción me inscribí y por suerte quedé. El de Impulsarte me llegó a través de redes sociales, por Instagram. Ahí me interesó, estaba muy cerca de los 35, así que dije, es mi momento de anotarme. Me anoté, me puse súper feliz cuando quedé porque ya desde el año pasado estoy buscando cursos para poder ir creciendo con Calata. Así que me anoté y cuando quedé la verdad que me mandaron el mail y me puse súper feliz. Lo que me interesaba de Impulsarte es primero que nada la ayuda económica que daban porque bueno, para mí es muy difícil comprar insumos y la publicidad que es lo que en este momento más tengo que hacer hincapié para ser conocida. Sí, por eso me interesaba mucho la parte que dijeron ahora que podemos seguir como parte 2 y parte 3 que iba a ser presencial y ahí también está bueno porque ahí sí conoces un montón de gente, emprendedora y emprendedores que están ahí en el mismo camino. Hay algunos que ya tienen más herramientas y podés ir más para adelante. Hay algunos que están a lo mejor con menos herramientas y podés ir a bancar y ayudar también al que todavía le falta alguna herramienta. Sí, así que eso está buenísimo. Así que la verdad que tengo mucha conexión con Nayira, me encanta, me vuelve más niña, me vuelve más creativa, me ayuda un montón a ver lo sencillo de las cosas. Me gusta mucho cuando voy a las ferias y se ponen a jugar y tocan todo y crean juegos ahí mismo en el tablón. La verdad que me encanta, me llena digamos, sí, la verdad que sí. Así que emprender con Calata es eso, es transmitir también, aparte que eso, el sentimiento de sentirse dentro de la sociedad, como de poder incluir a todas y a todos y que se sientan bien.